Hola, otra vez. Me llamo Olivia. He vuelto. Quiero hablar un poco de mi español y cómo lo he mejorado. He estado escuchando mucho en español. Ahora me gusta escuchar y ver How to Spanish Podcast. Es mi canal favorito en YouTube. Y también me gusta ver Hannah Montana en Disney Plus y en español también. Obviamente. Y creo que mi español ha mejorado mucho porque lo uso mucho ahora. Cada día lo uso. En escribir o escuchar o leer. Oh, compré tres libros en español. Los Juegos de Hambre, El Gran Gatsby y To Kill a Mockingbird. No sé cómo se dice en español. Matar un ruiseñor, quizás. Sí. Y estoy muy feliz porque yo siento que mi español es mejor ahora. Y mis otros idiomas han mejorado también un poco. Un poco. Soy A1 en alemán y italiano, pero he mejorado en los dos también. No tengo mucho que quiero decir. Solo quiero practicar mi habilidad de hablar un poco. No puedo hablar con muchas personas ahora. No conozco personas que hablan español. Sí, es todo. Nos vemos.